Soy Sandra Linares y hoy en el podcast Las Almas Despiertas entrevisto a los hermanos Barea, David y Jordi, investigadores y divulgadores sobre conspiraciones contra la humanidad en diferentes ámbitos. En esta entrevista nos centramos en la falsa invasión alienígena que podrían estar preparando como siguiente estrategia de control de masas. Nos hablan de qué es el proyecto NASA Blue Beam, quién lo creó y qué pretende. Al parecer, toda la carrera espacial sería un cuento para prepararnos para creer que los extraterrestres podrían invadir la Tierra y así aceptar la unión de todos los países contra un enemigo común, facilitando así la instauración de ese ansiado nuevo orden mundial que está en boca de todos los líderes mundiales últimamente. De hecho, hace unos meses que ya están apareciendo en los medios de comunicación oficiales noticias sobre avistamientos y contacto con alienígenas, incluso en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Están desplegando ya la fase final antes del show? Pero según nos cuentan los hermanos Barea, este engaño vendría de mucho más atrás, incluso siglos atrás. Otra posibilidad es que aprovechando los conflictos religiosos creados por ellos y el auge de la espiritualidad niwech también creada por ellos, nos quieran mostrar la venida del Mesías bajando del cielo. Eso también resultaría una gran jugada para el control de las masas hacia el nuevo orden mundial con una sola religión. ¿Qué relación tiene esta posible venida del Mesías con el actual conflicto en Palestina? Lo que exponen David y Jordi Barea tiene bastante sentido y los hechos parecen indicar que vamos hacia allí. Nuestra intención es darlo a conocer para que no caigamos en la trampa de los espectáculos de luz y sonido si llegan a suceder. La cuestión es si la humanidad estaría realmente preparada para sucumbir a tal engaño. ¿Cómo podrían hacernos creer que vienen los alienígenas? ¿Existe esa tecnología? ¿Lo creería la gente si lo dicen en la tele? ¿Y si lo ven directamente con sus propios ojos? Este programa no está monetizado. De la publicidad que te pueda parecer no veo ni un céntimo. La plataforma pone anuncios donde quiere. Si te sirve lo que publico y quieres ayudarme a seguir difundiendo conciencia y luz, puedes hacer una aportación en el enlace que tienes justo debajo de donde estás escuchando esta entrevista. Este episodio está patrocinado por mi negocio escuelaemprenderconéxito.com. Te dejo con la entrevista. Las almas despiertas. El podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Hola, David. Hola, Jordi. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast Las Almas Despiertas. ¿Qué tal, Sandra? Pues un placer estar por aquí también en tu programa, en Las Almas Despiertas, que ya teníamos ganas. Nos conocimos hace meses atrás, en persona además, y a ver si nos volvemos a coincidir en un sitio o en otro, pero venir aquí al programa también es especial, ¿no? Así que mucho gusto y un saludo a todos los que nos están escuchando. Bueno, Sandra, pues lo mismo para ti y para los oyentes. Un saludo enorme a este programa que me gusta el nombre de Almas Despiertas y espero que como buenas despiertas estemos entre todos sanando las tres heridas de la psique de las que nos dejó Freud un poquito y si quieres después las desarrollamos con el tema en cuestión que vamos a analizar hoy un poquito contigo. Sí, sí, de eso hablaremos hoy. Pues sí, eso que hace la tira de meses que nos supone la tira. Nos conocimos en junio y ahí dijimos, vamos a hacer una entrevista tal, pero nos ha costado un poco, porque estáis muy ocupados. Estáis que no paráis y ha costado concretar el día. Bueno, ha llegado, ha llegado. Ha llegado, ha llegado. Bueno, hoy quiero hablar de todos los temas que vosotros domináis. Me gustaría centrarme en el tema de la invasión alienígena, ¿no? O sea, nos van a invadir los extraterrestres. ¿Qué es esto del proyecto Bluebeam o NASA Bluebeam? Cuéntanos, o sea, empezamos por aquí y luego ya veremos que tiene esto muchas implicaciones y muchas derivaciones, ¿no? Como ya apuntabas Jordi. Mira, yo no sé si nos van a llegar a invadir los extraterrestres como tal. Lo que sí que creo que ya nos han invadido, sobre todo en la mente de las personas, que es donde primero se tiene que proyectar las ideas y lo que está por acaecer, ¿no? Entonces ya se han encargado desde hace muchos años atrás, a través sobre todo de la industria del entretenimiento, de los libros, de Hollywood, ahora con Netflix ni te cuento, de hacernos creer no solo en los extraterrestres, sino también que era necesario en ese supuesto espacio exterior por el que ahora mismo estamos viajando con esa esfera a través del universo infinito, lleno de galaxias, de estrellas, de agujeros negros, ¿no? Aquí, mientras estamos aquí los tres hablando y la gente escuchando, supuestamente estamos viajando por ahí sin ningún orden ni propósito, fruto de la casualidad. Así que primero era necesario implantar esa idea de la esfera del universo infinito, después ya vinieron los extraterrestres de ese supuesto espacio de galaxias a millones de años luz y ya te digo, ya estamos invadidos, al menos la inmensa mayoría de la población. Ahora mismo ya están preparados, creo, para creerse una supuesta invasión extraterrestre, que en buena parte es de lo que va ese documento titulado como NASA Bluebeam Project. Sí, un poquito, al final supongo que en este control de masas que nos quieren hacer y para unificarnos en una tecnocracia que le han llamado nuevo orden mundial, que aparece hasta en el punto 17 de la Agenda 2030, pues también se han ido desarrollando otras agendas, otros protocolos, otras hojas de ruta donde a lo mejor no el fin es el 2030, sino es el 2050, como públicamente también están, ¿no? Un poquito instauradas, institucionalizadas y a partir de ahí es lo que decía el Tete, ¿no? Estamos preparados a día de hoy si salen los presidentes de los gobiernos más fuertes del mundo, dígase China, Rusia, Estados Unidos, diciendo que hay una flotilla de ovnis aquí acercándose a la Tierra, ¿la sociedad se lo creería o no? Lo digo porque con toda la campaña de marketing que hay a través del dinero, a través de las películas y sobre todo también a través de las series estas como alienígenas ancestrales, ya se ha creado en la psica colectiva una probabilidad más que real y fehaciente de que esto podría llegar a ocurrir, porque si ya ha ocurrido en el pasado, como muchos, ¿no? Nos han querido hacer ver, pues ¿por qué no va a ocurrir ahora justamente, ¿no? En este momento de nuestra existencia. Entonces, un poquito viene por ahí. Ya los objetivos que quieran desarrollar, de si a través de un nuevo Mesías, como decía justamente, ¿no? El proyecto de Rayo Azul que vamos a tocar ahora, que se le llama aquí en España NASA Blue Bean Project, porque así está el membrete, tanto de la ONU como de la NASA, por delante, pues ya veríamos hacia dónde lo quieren acabar de dirigir, pero sí que parece que con todo el dineral que se están gastando en cuanto a campañas de marketing para lavado de cerebro, para hacernos ver que esa posibilidad puede ser real, bueno, vamos a ver cuándo la acaban de implementar y usar esa carta. Bueno, parece que ya están empezando a desarrollarlo, ¿no? Porque hasta hace unos años negaban totalmente cualquier avistamiento, OVNI, no sé qué, luego, bueno, ahora hace unas semanas, ¿no? Sacaron que sí habían encontrado un extraterrestre en México, ¿no? Pero también vi que, no sé si era en el Parlamento, en algún sitio de Estados Unidos, no sé si era el Parlamento, estaban interrogando a un militar para que reconociera que habían tenido contacto con alienígenas, o sea, parece que ya están desplegando la maquinaria para que esto se crea. Sí, tiene toda la razón, ¿no? De hecho, como decíamos, esto ya lleva muchos años atrás, a través de las primeras películas, de los libros, etcétera, pero últimamente se ve que, como todo, como todas las agendas, están acelerando también esta. Lo que comenta, sí, en México fue Jaime Maussan, un ufólogo muy famoso, que también muy cuestionado por otras veces con cierto tipo de pruebas que ha querido mostrar, que luego han resultado que eran falsedades, pero ya la última fue que hace unos meses atrás presentó ahí en México, en el Congreso, un supuesto extraterrestre. Y también en el Congreso de Estados Unidos fue un exmilitar a decir que, como siempre, nunca trae ninguna prueba evidente, empírica, sostenible, ¿no? Que conocía a un amigo o tenía un excompañero que le había dicho de otro compañero que el gobierno de Estados Unidos tenía material omni y extraterrestre. Pero al final, como te digo, tampoco es que traigan nada sólido, evidente, y siempre es un poquito alimentar toda esta idea de los alienígenas, de los extraterrestres, etcétera, etcétera. Pero la agenda se está acelerando y a qué nivel, ¿no? Y lo estamos viendo a nivel político incluso ya. Claro, sobre todo... Perdón, perdón. Sí, sí. El consciente colectivo, históricamente, desde Roswell, ¿no?, en Nuevo México, en esa caída de, presuntamente, aquel platillo volante, pues ha quedado instalada la sociedad de que esa opción puede ser real, como veníamos diciendo. Entonces, claro, se han ido desarrollando, sobre todo, y como tú bien dices, ¿no?, últimamente, hasta en el propio Congreso de Estados Unidos, es como que la política, esa última bajada de línea en nuestro control social, le está dando entidad a todas estas posibilidades, ¿no?, como si ya fueran reales. Entonces, claro, la gente está afianzando mucho mejor esa probabilidad en cuanto a que pueda ocurrir. Se están creando fuerzas espaciales... Es como por fin lo reconocen, por fin lo reconocen, que sospechábamos. Claro, en esta agenda, ¿no?, por fin se van dando estas nuevas, últimas etapas, por llamarlo de alguna manera, para poder llegar al objetivo final. Un objetivo final que nos advirtió ya Von Braun, aquel nazi que, con la operación Paperclip, se fue a trabajar para los Estados Unidos. Recordar que casi todos los científicos se fueron para Rusia cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se fueron para Estados Unidos, y Von Braun tuvo, bueno, un efecto decisivo en lo que fue el V5, ese cohete que desarrollaron para, presuntamente, poder ir a la Luna, y sobre todo Von Braun, a través de Disney, nosotros, porque acá no nos acordamos, porque tampoco llegaron, ¿no?, pero se hicieron un montón de series animadas para niños y también para adultos, donde primero te tenían que crear la opción real en la mente, y para que después, unos años más tarde, dijeran, ves, hemos ido a la Luna, aquello que Disney y Von Braun nos lo habían presentado. Entonces, siempre funcionaba igual. Y Von Braun decía, sobre todo en sus últimos cuatro años de vida, donde tenía a una persona muy cercana a él, que era Caroline Rose, que le decía, Caroline, nos van a engañar, primero haciéndonos creer que hay enemigos, primero los rusos, después como terroristas, para después decirnos que van a haber enemigos en el espacio. Entonces le decía, todo eso es mentira, Caroline, y tú te tienes que encargar, como si eres mi secretaria, cuando yo me vaya, en difundir y alertar a la gente de que todo esto no se lo crea. Entonces, imagínate, ¿no?, el personaje de Von Braun alertando de todo esto, y hoy en día ya tenemos las fuerzas espaciales en todos los países, no solo Estados Unidos contra el que lo creó, sino aquí en propia España, Alemania, Francia, es decir, están militarizando el espacio. Y bueno, cada uno que vaya recogiendo lo que considere, pero lo que se afianza es que esa opción cada vez es más real en lo que es la psique colectiva, ¿no? Y esta mujer, Caroline, la secretaria de Von Braun, ¿sigue viva? Porque yo en los vídeos que he visto, que los habéis mostrado vosotros en alguna entrevista que os han hecho, en alguna conferencia, se ven como muy antiguos, esos vídeos de las declaraciones de ella, de lo que le había contado, ¿no? ¿Sigue viva o se la han cargado? ¿Dónde está esta mujer? Yo, la verdad que tampoco, a ciencia cierta, a día de hoy no te sé decir, pero sí, no hace tanto tiempo que estaba viva. De hecho, a la conferencia, se la contratista también, se dedicaba con grandes empresas a hacer contratos también relacionados con el sistema aeronáutico, así que por ahí andaba. Mira, estamos hablando de todo esto y para poner un poquito en contexto, ¿no? Hacer un poquito el marco teórico. Ese supuesto documento de la ONU, de Naciones Unidas, es el proyecto NASA Blue Beam Project. Lo dio a conocer en su día Serge Monast, que era escritor también, investigador, y escribió su libro en 1994. Para hacerte una idea de dónde viene todo esto y cómo se está completando, porque sea más o menos cierto el documento, si era real o no, pero vemos cómo lo que dice ahí, igual que tantos otros libros, entre comillas, proféticos, pues se van cumpliendo, ¿no? Entonces, me da igual si era más o menos cierto. ¿Quieres decir que lo niegan? O sea, que se supone que salió de la ONU, lo publicaron, pero lo niegan ahora. Lleva el sello de la ONU, ¿vale? Y supuestamente también es como una fotocopia, pero este hombre lo dio a conocer. Igual que también dio a conocer otros libros, como los protocolos de Toronto, más que interesantes, con toda esa agenda que estaba por venir y que, insisto, yo no sé si son más reales o no, pero se van cumpliendo. Es como los protocolos de Sion. Dicen que son mentiras, etcétera, etcétera, pero al final, si tú los lees y todos puntos por puntos parecen, y cada vez más, parecen más reales todavía. Entonces, este documento lo da a conocer Sers Monast en 1994, escribiendo ese libro, y sobre todo se pasa en cuatro puntos, rápidamente. La caída de todo conocimiento arqueológico, es decir, tienen que volver a resignificar todo ese conocimiento antiguo de otras civilizaciones, y para eso ya se ha encargado sobre todo Discovery Max a través de la serie Alienígenas Ancestrales, que a todos esos dibujos, todas esas grandes construcciones, de alguna manera los han resignificado, les han dado otra orientación, ¿no? Ese era el punto uno. El punto dos es un gigantesco show espacial, y también te vienen a indicar que a través de hologramas ópticos, pues van a hacernos creer en una nueva imagen de Dios, y que vendrá un nuevo Mesías desde el espacio. El tercer punto es la comunicación telepática, que a través de ella, pues, a la gente le van, y de ondas y frecuencias, a la gente le van a introducir en el cerebro, incluso voces que les harán pensar que alguien superior les está hablando. La tecnología que tenemos a día de hoy, ya no te diría que roza eso, sino te diría que ella lo puede hacer. Y cuatro, pues, manifestaciones sobrenaturales universales, ¿no?, utilizando toda esta tecnología y medios digitales. Esos son los cuatro puntos que se basa, y lo hace, no solo para que venga el Mesías, obviamente, que es parte del fondo del asunto, y luego lo relacionaremos tal y como está a día de hoy también todas las grandes religiones abrahámicas en la Tierra, esperando a su Mesías, sino que, aparte de esa venida de supuesto Mesías a través del espacio exterior, lo hace para crear un nuevo orden mundial, una unión de todos los países. Y esta idea es algo que no solo sale en este documento, es algo que ya hay un montón de presidentes, incluso de Estados Unidos, tienen los vídeos ahí, los pueden buscar y encontrar, de Ronald Reagan ya en su día, hace décadas, en sede de Naciones Unidas, diciendo que la única manera de unirnos a todos los países y llegar a la paz es con una amenaza extraterrestre, que vengan de fuera del espacio exterior y nos amenacen y ahí se uniría el mundo en un nuevo orden mundial, que al final es lo que llevan buscando o actualizando, porque ya está hecho, ¿no?, de alguna manera hace muchos años atrás, pero cada vez hay más y más control, y ahora con todo lo digital que viene, tienen la opción de poder crearlo todavía con más eficacia, ¿no? Recuerden el billete del dólar que pone nuevo ordo seculorum, nuevo ordo de los tiempos, nuevo orden mundial, en el propio billete de un dólar, aparte de la pirámide con el ojo que todo lo ve, o sea, una simbología tremenda. Pero, claro, con toda la tecnología que hay hoy en día, y insisto, no solo es el libro de Seix Monastro con este documento que lo viene a implantar la idea, presidentes de primer nivel están hablando desde hace décadas de crear un orden mundial, de unirnos a toda la población mundial, siempre y cuando se pudiera hacer si viniera una invasión extraterrestre a la Tierra, que es lo que ya llevan preparando también tantos años a través de películas, insisto, libros, comedias y novelas. Pero entonces, mira, y respóndeme tú, Jordi, entonces, ¿la idea cuál sería? ¿Que se unan todos los países para luchar contra un enemigo común, o que nos rindamos ante la venida del Mesías y le obedezcamos porque, no sé, nos iluminamos? Pues la verdad es que realmente no sabemos cómo lo van a acabar orquestrando, obviamente. Lo que sí que vemos es que estos documentos tienen una agenda y se van cumpliendo, van convergiendo en nuestra realidad a día de hoy. No sé cómo lo van a terminar haciendo en cuanto a tu duda, pero también no hay que dejar de lado, por ejemplo, análisis que han hecho Celar de Chardin, aquel jesuita que defendió toda la teoría de la evolución, en cuanto al Cristo cósmico. Es decir, nos pueden presentar, porque él decía que el Cristo no sabía, todavía tenía dudas de si había redimido los pecados de la galaxia en la que se presenta, o simplemente también vale su presentación en algún lugar para redimir a todas las galaxias. Entonces, no sabemos cómo nos lo van a presentar. Lo que sí está claro es que en ese lugar del espacio exterior tiene mucha importancia porque van a venir alguien de aquellos confines y nos van a transmitir alguna amenaza o una necesidad de unión a lo más puro New Age, que van a tener que venir de alguna manera entidades de otras galaxias para decirnos cómo nos tenemos que comportar. Eso está por ver, pero lo interesante también entender es que van convergiendo. Y sobre todo no hay que dejar, por ejemplo, documentos como el informe de Iron Mountain que el propio Kennedy solicitó desarrollar a su vicepresidente McNamara y en el cual decían que al final para evitar las guerras en la humanidad, sobre todo para la gente que se estaba cansando de ellas y se podía revolucionar contra los propios gobiernos, tenían que generar enemigos invisibles. Entre los cuales teníamos que fomentar todo lo que era el análisis y la creación de una amenaza extraterrestre establecida y reconocida en esos enemigos ficticios alternativos a las guerras. Bueno, son cosas que vamos viendo como casualmente se va derivando la sociedad hacia allí. Y William Cooper, que también nos advirtió de los atentados antes de que ocurriera de las Torres Gemelas en Estados Unidos, ya decía que escuchó en 1917 cómo John Dewey, que fue el padre de la educación moderna, ya implicaba en Japón, junto con todo lo que es la organización de los Carnegie, que está metida detrás del Instituto Tavistock, a modo de cómo dirigen a las masas en esos estudios que hacen y financian. Bueno, pues ya decía también, en 1917, que teníamos que unirnos como una humanidad con una falsa idea de que nos iban a invadir los extraterrestres. Por lo tanto, vemos como todas esas organizaciones supranacionales, que hoy tienen un poder inmenso más allá de cualquier otro país que pueda existir, pues tienen una hoja de ruta y es como que las profecías se van autocumpliendo y nosotros lo vemos como sociedad, como, oh, qué maravilloso, o mira hacia dónde está yendo las posibilidades que nos da esta existencia, pero realmente hay una dirección preestablecida que nosotros al final nos sorprendemos cuando van llegando. Claro, claro, es lo que te decía, es que primero lo estaban negando y ahora lo están mostrando y, claro, igual la mayoría de gente dirá, claro, ya lo sospechamos. Porque, claro, la idea es, primero lo negamos, pero como dentro de toda esta cosmología es normal pensar que vamos a ser los únicos seres vivos en todo este inmenso universo. Entonces, claro, ya lo sospechamos, que tenía que haber alguien más. Claro, Sandra, pero es que ahí cobra muchísima importancia, como hemos arrancado al principio, las tres grandes heridas del alma. Eso. De esas almas despiertas que tenemos que volver a, ni entender, sanar. Freud, como el gran psicoanalista, que hoy en día también se basa en mucha parte de la psicología, dijo, dejó escrito, que habían tres grandes heridas en la psique humana. La psique, también después la definición, cada uno que la ponga donde quiera. Pero ya Hammer dijo que había un triángulo directo entre órgano, cerebro y psique. Psique como alma, cosa que hoy en día ya la palabra psique está denostada y le han cambiado su connotación y su significado inicial, ¿no? Como alma. A partir de ahí, Freud dice que la primera gran herida de nuestra psique es el copernicanismo, donde ya no somos el centro de todo, por lo tanto, ya no somos el centro de Dios porque nos hemos puesto a girar alrededor, en ese caso, de un sol. Luego ya, imagínate, estamos en la esquina de una galaxia, perdidos, vagando, ¿no? La ciencia más atea materialista se ha ido derivando hacia esos conceptos. Pero eso es una gran herida porque ya no somos antropomórficamente importantes para la creación porque hoy en día ya hasta se han cargado la propia creación. Entonces, esa herida de la psique que dejó Freud es muy importante porque da lugar a una posible comprensión de que hay un lugar exterior, por eso todo el conocimiento heliocéntrico desarrollado por los jesuitas en cuanto al heliocentrismo y todo ese espacio del cual formamos parte y somos una mota insignificante en todo un gran universo lleno de vacío. Entonces, hay que reflexionar también en esas heridas si realmente son ciertas, no como tal, como dejó escritas Freud, que obviamente que la tienen, su importancia, sino si son ciertas los conocimientos que han derivado hacia esas posibilidades. Y mira, para añadir, relacionada con la primera herida, que era la doctrina copernicana, quitarnos a nosotros del centro de la creación, la segunda herida de la psique que dejó escrita Freud fue la teoría de la evolución. Porque claro, encima de que no eres nada ni nadie prácticamente, que eres fruto de la casualidad y que estás viajando por el espacio infinito sin ningún propósito, encima con la teoría de la evolución tal y como nos la explican, nos hacen pensar que venimos del mono. El mono venía, no sé, muchos años atrás, miles de años, de un reptil. El reptil venía también de un anfibio. El anfibio venía de una meba y al final somos fruto de una loca evolución que sí, que nos habría llevado a donde estamos, pero vamos, es un absurdo total, sobre todo porque no hay pruebas científicas de que lo puedan sostener ni un mínimo, ¿no? Entonces, más desvalorización todavía, porque al final se trata de eso, de desvalorizarnos y de alguna manera de romper esos lazos, esas uniones con nuestra psique, con nuestra alma, con nuestro espíritu. ¿Para qué? Para controlarnos, porque siempre es por control. Mira, fíjate que hablando de la ONU y de este control también, ya sabemos, no la ONU, lo que también significa, pero dentro de la ONU, porque hay mucha gente que busca la espiritualidad, obviamente, ¿cómo que no? Muchos no, pero muchísima gente tiene ahí la semilla puesta simplemente por ser humano, por ser vivo. Y lo que está ocurriendo en la actualidad, desde hace ya muchos años, es que fíjate cómo pescan con la New Age. Pescan con la New Age, haciéndolos creer también que van a venir de ese supuesto espacio exterior, los maestros ascendindos, los comandantes Aistar, que son igual que Jesús, pero rubitos y con los ojos azules. Y esa gente de la New Age, que empezó con la teosofía de Blavatsky, de Annie Besant, de Alice Bailey, están metidos, con la sociedad teosófica, están metidos en la ONU como embajadores de la buena voluntad. Entonces, todo el mundo a día de hoy, jóvenes y no tan jóvenes, que buscan algo de espiritualidad, que sí, claro que se encuentran, claro que hay un montón de sitios, y yo no tengo la verdad absoluta. Lo que sí que te digo, que toda esta espiritualidad te la redirigen hacia toda esa teosofía moderna, y incluso está metida como embajadores de la buena voluntad en la ONU. Imagínate hasta dónde llegan. Esta gente, claro, por si no te han vaciado suficiente espiritualmente, si aún te queda algo de chispa, de semilla, te lo redirigen hacia donde ellos quieren. Es tremendo. Para complementar, ¿no? A través de la empresa Lucifer Trust, que la crearon Alice Bailey y compañía, y están metidos dentro de la ONU, como bien decía, hacen meditaciones para los dirigentes de la ONU, y sobre todo esa idea de que también están esperando a un mesías. Un mesías que no deja de ser un arquetipo de un salvador que todos tenemos dentro, como arquetipo digo, un salvador político, un salvador económico, un salvador espiritual que venga a redimir todos nuestros pecados. Entonces, ese arquetipo, en sus diferentes formas, está establecido en cada uno de nuestra individualidad. Y, obviamente, no lo podrían dejar escapar, y a través de estas empresas que vemos que están metidas en estas entidades supranacionales, como son la ONU, que bajan línea, pues claro, es como un hueco que vienen a rellenar para, sobre todo, redirigir y que la gente no busque por sí misma, sino que te dan una respuesta dada. Fíjate el nombre, ¿no? Lucy Trust, que es Lucifer Trust. Esta gente con vínculos, te digo, de la teosofía, están metidos en la ONU. Y la masonería. Y la masonería, obviamente. Y claro que buscan a un supuesto mesías. Ellos la llaman el Maitreya. Y para muchos los redirigen, y ese Maitreya vendrá de cuatro galaxias a la izquierda de nuestro sistema solar. Por decirte, y vendrán con platillos volantes, y como te digo, rubitos y con los ojos azules. Entonces, todo ese arquetipo que dice Jordi, que todo lo tenemos dentro de Mesías, y ellos te lo plasman en todas las religiones de antes e incluso en las nuevas que van creando. Bueno, a ver, déjame hacer un inciso. Porque, a ver, a vosotros, por lo que más se os conoce, es porque habláis de la Tierra plana, ¿no? Vosotros sostenéis que la Tierra es plana. O sea, yo, ahí es un tema donde sí que escucho, todavía no lo tengo claro, porque, evidentemente, yo he ido a la escuela desde pequeña y, claro, que tengo esta idea. Y entiendo estos argumentos que vosotros dais, ¿no? De que, bueno, nadie lo ha podido comprobar, de que siempre nos lo han mostrado así, pero, claro, cuesta salir de... ¿Sabes? O sea, a mí me cuesta todavía pensar que la Tierra pueda ser plana. Ahora, todos estos argumentos que dais de que nos hacen creer que somos una mierdecilla flotando en el espacio, de que nos desempoderan... O sea, todo eso para mí tiene muchísimo sentido, ¿no? Luego ya, para mí, lo de la forma de la Tierra para mí sería secundario. Lo que sí que me encaja mucho es el para qué sería el engaño, ¿no? Pero, bueno, al final, si es redonda o plana o hueca, pues, no sé, ¿sabes? O sea, vosotros realmente estáis al 100% seguros de que sería plana. Ojo, ojo. A ver, al 100%, nosotros tenemos, a nuestro entender, nuestro derecho de duda, como de cualquier persona que vive en este mundo y tiene una existencia, y a partir de ahí, tenemos un razonamiento, tenemos unos pensamientos en base a pruebas empíricas, como es la trigonometría esférica, de que no da las medidas oficiales. Entonces, cuando te pones ya realmente a estudiar, pues, a nuestro entender, sí, hay un gran engaño, sobre todo espiritual, y por eso necesitaban eliminarnos de ese centro, eliminarnos de saber dónde estamos viviendo, por lo cual está relacionado en tu comprensión de qué vienes a hacer a este plano de existencia con algún propósito, porque si te ponen vagando en un universo infinito fruto de la casualidad, pues, tú de esas cosas ya te despreocupas y, al final, un mundo ateo consume y no te preocupes de mucho más. Es la implicancia que conlleva, ¿no? Con esa primera herida de la psique que dejó reflejada Freud con el copernicanismo, el cual Galileo le rezaba a Copérnico para que éste tuviera razón, porque si no, claro, todas las teorías que se están fundamentadas en esa base, a no ser sólidas, se caen. Y siempre nos dicen, ¿no?, que nosotros tenemos un sesgo, buscamos el sesgo de confirmación, como se encarga Santa Olalla, el vocero oficialista, de ir diciendo por todos los programas a los que acude y lo llaman. Entonces, de sesgo de confirmación, nada, porque como tú bien decías, todos hemos salido de una academia, de unos colegios, donde nos han enseñado que viviéramos en una esfera. Entonces, nosotros no hemos buscado confirmar eso, no todo lo contrario. Nos hemos dado lugar a la duda, a la reflexión, en base a las pruebas empíricas que podemos tener encima de la mesa. Y claro, es que no cuadra, es que te das cuenta de que vivimos una mentira. Igual que vivimos una mentira en el paradigma económico, igual que vivimos una mentira en el paradigma médico, igual que vivimos una mentira en paradigmas religiosos, si quieres, y cómo ibas a dejar el de la ciencia de lado. ¿Qué pasa? Que es impoluta, imblanqueable y no se ha manchado. No, no. Al final hay un control y también está redirigida esa ciencia a unos pensamientos que al final van convergiendo hacia una religión, te diría, mucho mayor a las cuales nos hacen creer y no notamos ni cuenta que pertenecemos a la misma. Yo te diría que obviamente el tema cosmológico para mí es de vital importancia y gracias a que en su día lo empezamos a cuestionar también y a investigar. Y obviamente produce una gran disonancia cognitiva, una disonancia cognitiva enorme porque ataca a nuestro propio sistema de creencias que nos han introducido, nos han inoculado cuando éramos pequeños y no teníamos capacidad ni de racionar. No es el tema de hoy, obviamente, pero piensen que el modelo heliocéntrico, cosmológico oficial, nos lo inoculan a todos en la escuela y antes de la escuela. O sea, todavía no sabemos la distancia que hay de nuestra casa a la escuela y ya nos hacen entender o saber la distancia que hay de la Tierra al Sol, por ejemplo. O sea, una locura, encima una distancia que no se puede medir, es imposible. Así que es muy profundo todo esto del sistema de creencias y por eso se produce esa disonancia cognitiva que mucha gente lo que le lleva es atacarlo porque cuando no se te produce eso o te vas o atacas, ¿no? O te burlas y ridiculizas. Pero bueno, es lo que hay. Cada uno tiene que transitarlo, tiene que recorrer ese camino si es que quiere cuestionar y de alguna manera pues también quitarse capas de cebolla. Y tú decías que la forma de la Tierra secundaria, yo te diría que cuando entras en este tema realmente se convierte en prioritario porque te das cuenta que era necesario. Era necesario para estar donde estamos y para podernos desvalorizar como seres humanos y controlarnos muchísimo más. No hay mayor control que el de la mente y el de la mente pasa también por esa desvalorización como seres humanos y apartarnos de la naturaleza y de la realidad donde vivimos. Hoy no es el tema de la Tierra plana, hay pruebas que no solo mostramos sino que demostramos. Como decía Jordi, sobre todo con la trigonometría esférica que no cuadra. Entonces, el que quiera darse la oportunidad de buscar puede encontrar muchísimas pruebas para ello. Bueno, solo quería dar esta pincelada, sí que es verdad que no es el tema de hoy porque con este tema pues os podíais extender horas, ¿no? Pero está relacionado obviamente. Claro, claro, está relacionado y hombre, claro, ya que íbamos tangencialmente digo, a ver, déjame que darles la oportunidad de aclarar esto, de que lo expongan un poco. Entonces, a ver, en cuanto al Bluebeam, a ver, ¿en qué consistiría todo el... O sea, ¿cuándo empezaron? ¿Cuándo empezaron con esto del Bluebeam? Porque no es que han encendido el botón hace unos meses, ¿no? O sea, ¿desde cuándo llevan con todo esto? Bueno, antes hemos nombrado a Roswell que a mi entender es como un disparador, ¿no? Un punto de inflexión donde a lo mejor muchas de las ideas que querían llevar hacia la sociedad pues pusieron en connotación de que podía ser real. Entonces, con esos platillos volantes que unos se creyeron, otros no, siempre al final el gobierno con un secretismo absoluto, pero dejando entrever que sí que podría, a nuestro entender, ahí es un... No sé si es el inicio, pero sí como que es un disparador. El inicio te lo tenía que poner en lo que es la cosmología jesuita. Los jesuitas piensan que a través de la educación, que se han encargado en todos los países de llevarla a cabo, sobre todo también a los dirigentes políticos, esa de Ramón Llull más cercanos acá, ellos lo controlan todo. Ellos han reescrito la historia con Petavius y Skalinger, nos han dicho la cronología oficial de nuestros tiempos pretéritos y cómo teníamos que abordar todos los descubrimientos y yacimientos que desarrollábamos. Vemos que los jesuitas, obviamente, brazo armado y religioso del Vaticano, por toda la implicancia que conlleva y sobre todo ellos montaron el heliocentrismo, como hemos dicho antes, y ahí sí que podría ser un punto inicial de lo que es el NASA Blubling Project por cuanto empezamos a creer que en ese espacio, nunca mejor dicho, creado, pues toma forma de donde luego vendrán esos alienígenas y sobre todo todo lo que después se ha repetido en cuanto a entidades que pueden venir de esos lugares despreciando la posibilidad de que o pueden venir de otras tierras que a lo mejor desconocemos porque ese tratado antártico del Paraleo 60 Sur nos prohíbe a todos revisar realmente los límites del lugar donde habitamos y también la posibilidad de que esas entidades con las cuales nuestra alma, nuestro espíritu se puede desarrollar y tener contacto en otros planos como hay documentos de la CIA que también así lo desarrollan con los militares pues claro, eso ya no. Si vienen entidades tienen que ser de ganímedes no pueden ser de que hayan otros planos de existencia aquí cohabitando entre nosotros. Claro, coincido totalmente el origen viene de mucho antes obviamente para nosotros ya con esa doctrina copernicana con el modelo heliocéntrico que se inventaron los propios curas en la iglesia fue una actualización 2.0 pero también ya para irnos un poquito más moderno recuerdo a Arthur C. Clarke que escribía novelas que ya nos propuso la idea de los satélites espías a través de sus novelas luego el caso de Rockwell que decía Jordi también de los supuestos pláticos volandes y extraterrestres que tiene el gobierno de Estados Unidos que se puede relacionar con el proyecto Mogul búsquenlo porque tiraban globos a grandes altitudes también con tecnología militar para expirar entonces a saber lo que se cayó allí obviamente que la NASA tiene gran implicancia esa NASA que se crea después de la Segunda Guerra Mundial y allí todos son amigos también en el espacio con Rusia aquí en la Tierra están todos enfadados todos enfrentados con guerras pero al final allí en el espacio en la ISS son todos amigos y en el Tratado Antártico también deciden todos con el corazón puesto en la mano que haya un trozo de la Tierra que ese no sea inexpugnable y vamos a protegerlo etcétera etcétera una verdadera locura eso es muy sospechoso porque realmente podían estar por aquí con sus satélites disparándose unos a otros ¿no? por supuesto y encima nos hacen pensar que se están espiando unos a otros pero luego aquí se tienen que dar las coordenadas de los supuestos satélites porque si no se chocarían nos harían chocar pero allá arriba son todos amigos pero abajo enfrentados entonces para acabarte de hacer del seguimiento un poquito de dónde te viene todo esto obviamente que con la NASA y claro con el 1969 que conseguimos llegar a la luna ni te cuento ya o sea claro todo esto pues va cogiendo mucho más hilo luego con Kubrick haciendo también sus películas etcétera etcétera películas que además recuerda una de las con lo que más las primeras que fueron de todo esto fueron Encuentros en la Tercera Fase E.T. Kokoon ¿qué pasa? que te van introduciendo en la mente de las personas esa realidad que te quieren hacer este es Spielberg sí, sí, sí no digo que Kubrick hizo la suya pero con lo de la NASA no pero que hubo otras películas como Spielberg sí, sí Encuentros en la Tercera Fase Kubrick hizo perdona, perdona que no corras tanto que igual hay gente que no nos sigue o sea Kubrick hizo la del alunizaje que luego lo reconoció y luego tú estás hablando de películas películas que nos muestran como películas la de Cuentros en la Tercera Fase o E.T. o así te lo dije de corrido Kubrick no es que lo reconociera que se dice que bueno la propia cámara con la que se la regaló la NASA pero se dice que toda la falsificación del alunizaje lo grabó Kubrick ¿vale? pero y luego han seguido más y más películas más y más series de Netflix más y más no sé cuentos te diría y al final ha llegado a nivel político como lo que tú planteabas al principio del Congreso de Estados Unidos entonces estamos un poquito en las últimas ya puntos de esta agenda ¿no? a nivel político y a nivel militar con eso de las fuerzas espaciales o sea un poquito para hacer todo el origen y hasta la actualidad de cómo ha ido formándose todo esto de hacernos creer en un espacio exterior y que van a venir que existen extraterrestres y que ya están aquí no me quiero olvidar de Maldé y Scali por favor expediente X claro es que son tantas y tantas que ni lo sabemos pero van a nuestra memoria implícita a nuestro sistema de creencias y cómo te sacas tú eso de dentro la película de origen de Leonardo DiCaprio se ve muy claro lo más difícil de sacarte de dentro tuyo es una idea ¿por qué? porque tú piensas que es propia y si piensas que es propia ya no te la sacas y ellos son generadores de opinión son generadores de ideas en la propia película que hacen se van a un sueño dentro de otro sueño dentro de otro sueño para meterle ahí la idea que ellos quieren después que el otro haga porque como va a pensar que es suya nunca va a dudar de ella es increíble cómo juegan esta gente como decía Jordi Instituto Tavistock Rockefeller Carnegie se dedican a la ingeniería social a una gran escala como nunca nos podríamos llegar a imaginar y como no investigues un poco ni siquiera un mínimo te vas a plantear la gente son genios escuela de Chicago bueno etcétera es tremendo tremendo como la ingeniería social a gran escala en masa se han dedicado desde hace mucho tiempo y ahora con la tecnología es impresionante también como si antes necesitaban una generación o dos para poder implementar ideas y grandes cambios ahora en una generación te pueden implementar tres o cuatro grandes cambios revoluciones ¿por qué? porque tenemos las pantallas tenemos ya no solo la televisión tenemos los móviles los jóvenes de hoy en día son 24 horas 365 días del año entonces es muy fácil implementar ideas para generar los cambios o revoluciones o ideas que ellos quieren va muy rápido ahora todo han sustituido la pantalla de la mente por las pantallas digitales y a partir de ahí la programación que viene de de la gran madre con los cuales hacen un poquito la gramática la gramática pues claro todo se desarrolla tú hablas de Kubrick Kubrick hizo una película que es Odisea en el espacio relacionada con todo esto y obviamente que firmó a nuestro entender y sobre todo por las pistas que dejó en sus posteriores películas como El resplandor con el niño en el pasillo con el vestidito de Apolo el jersey el número de la habitación que son las millas que hay de la tierra a la luna dejó muchas pistas para que el resto de personas pues pudiera entender que había sido todo falseado hay unos vídeos muy importantes muy interesantes de Rafa de No Estoy de Broma un canal de YouTube que se lo recomiendo a todo el mundo y a partir de ahí pues claro también puedes comprender por qué Kubrick murió en su casa después de la película donde muestra toda esa mafia masónica y de entidades secretas que están dirigiendo a todos los países con todo lo que bueno con todas las orgías que celebran pero bueno forma parte de este decorado que nos ha tocado vivir y entre todos intentar pues deshilar el nudo para volver a construir algo mejor y oye si si se ponen a hacer ver que nos invaden los extraterrestres o sea ¿tú crees Sandra? ¿tú crees que la gente a día de hoy está o no está preparada ya para si hacen hologramas o con tecnología militar en el cielo y nos hacen ver naves extraterrestres que con luces y hasta con rayos láser o que baja algo ¿tú crees que está la gente preparada a día de hoy para creerlo? ¿o no? sí totalmente ¿verdad? pero a ver no vamos a decir palabras que no se pueden decir pero con lo de 2020 si ni siquiera se veía nada solo te lo decían en la tele pues imagínate si se ve con hologramas proyecciones como quieran imagínate ¿por qué? porque ya está en la mente de la gente y a lo mejor de la gente mayor no tanto todavía queda algún despistado pero lo que es la gente ya de nuestra edad y demás y la gente joven que están con los videojuegos ya todo del espacio es que no tardan no tienen ni un ápice de duda en el momento que eso ocurra directamente es real y hay que hacer lo que papá estado nos diga que va a ser para nuestro bien y para protegernos sobre todo Tete porque no hay ningún ápice de duda de los gobiernos porque se ha extendido esa visión de que papá estado no te va a mentir porque nadie duda del papá estado entonces claro una vez ya has arrancado en tu no sé carrera interna a dudar de la sanidad a dudar de la economía como hemos dicho antes a dudar de la religión a dudar de la política que es el primero que tienes que dudar ya no te puedes fiar porque has visto que te han contado muchas mentiras entonces claro si no has empezado ese camino interno en cuanto a la duda y pensar por ti mismo nunca vas a dudar de que si el estado te viene a decir todos los estados te vienen a decir que está esa flotilla de extraterrestres pues claro te lo vas a creer piensa que a día de hoy en cuanto a la tecnología o sea hay empresas ya y patentes hechas que pueden simular estrellas fugaces hasta de colores que tú a día de hoy lo puedes hasta contratar que quiera buscar la empresa Star Ale quieres una boda con lluvia de estrellas de color fosforito lo puedes hasta contratar eso a nivel comercial ya imagínate a nivel militar y los años por delante que nos llevan tenemos patentes de cómo generar a través de tirar metales en la atmósfera porque así generan como una pantalla donde reflejar un holograma a través de litio de bario de aluminio están las patentes allí están los estudios de la NASA incluso y no solo a nivel militar lo pueden encontrar nosotros nos hinchamos a mostrarlo entonces que esto está relacionado con el tema de los que entréis también que obviamente todo tiene muchas capas y se pueden hacer servir para muchas cosas para muchas agendas que tengan pero también están las patentes de que a través de tirar con aviones dejar esas capas en la atmósfera luego se pueden reflejar cosas cosas como hologramas como lo que te quieren hacer creer ya sea un Cristo un Jesús con los ojos azules y rubios el día de mañana si quieren o un platillo volador o una vaca que está siendo abducida por otra ¿me entiendes? la tecnología está allí porque estamos en el 2023 y la tecnología ya lo estamos viendo con todo el tema de holografías el otro día con la gran esfera que inauguraron en Las Vegas también que pueden proyectar la más grande del mundo pero es que a día de hoy los chinos también en los centros comerciales en los grandes campos de fútbol están proyectando dragones volando los hologramas ya son una cotidianidad en el día de hoy creo para todos pues imagínate a nivel militar imagínate si hay una agenda que está planificando de todo esto la gente es que ni duda el minuto cero desde el primer momento papá Estado ayúdanos vamos a defendernos de esta gente y si viene un Mesías que esa es la otra parte porque están primero es hacernos creer en el espacio la amenaza extraterrestre pero luego está que todos tenemos dentro el arquetipo del Mesías yo que no me considero religioso oficial yo también lo tengo porque he mamado mi cultura porque he mamado todo esto desde pequeño y el arquetipo lo llevo dentro y el arquetipo ese lo llevan dentro ya sean Mesías o profetas lo llevan dentro los budistas lo llevan dentro los hinduistas lo llevan dentro los musulmanes que ahora si quieres explicamos un poquito lo que ellos dicen de que lo que está por venir lo llevan dentro los judíos lo llevan dentro los cristianos entonces ese arquetipo mesiánico si mañana viene del espacio también no lo van se lo va a querer todo el mundo por eso Sandra siempre decimos que hay que empezar a pensar por ti mismo y a través de enigmas es decir cosas que no cuadran en el modelo oficial en el dogma establecido hay que dudar de ese paradigma impuesto un paradigma que por definición es el conjunto de normas y leyes que todos debemos de creer para que las cosas funcionen tal y como están establecidas entonces bueno cuando descubres algo que no cuadra llámese dicho volador de 2020 llámese trigonometría esférica que se ven cosas y la respuesta es absurda que te da la ciencia oficial llámese la economía que has encontrado realmente lo que es el banco de pagos internacionales y quien tiene la maquinita para cargar el dinero y como esas entidades supranacionales hacen depender de ella por la deuda externa usurbera ilegal ilegítima a todos los países búscala por donde quiera tira del hilo y aunque seas estigmatizado por los que todavía siguen en el paradigma tú con tu enigma empiezas a pensar y elaborar por ti mismo las cosas porque sobre todo el paradigma religioso que es el del creer que es el del alma esas almas despiertas tienen que encontrar porque así está también establecido racionalmente es la cosmogonía ese origen del cual parte todo en el cual tú estructuras el resto de conocimientos que tienes por eso es tan importante ese paradigma álmico porque es el que te ubica desde un origen interno para poderte desarrollar en esta vida y aprender qué venimos a hacer aquí entonces cada uno tiene que tomar ese camino iniciático ese a carta cero del tarot en el cual con su instinto empieza a recorrer un camino de vida y escuchar todas las opciones dudar de todas las opciones ponerlas un poquito en incógnita pero tú desarrollar tu visión propia y yo me gustaría añadir aquí también que con todo esto de la tecnología que decimos que ya están desde hace muchos años y en el presente ya ha tocado todos los campos hasta el político y el militar pero mira también dónde está la tecnología a día de hoy también tenemos a la inteligencia artificial una inteligencia artificial que con la que nos van a redirigir y también en lo religioso si quieren o sea ya no sólo para aplicar la tecnocracia computacional en todos los estados de la vida sino también incluso para generarnos un nuevo mesías a lo mejor un salvador gracias a la inteligencia artificial que ellos se van a encargar porque esto tal y como escribió que es el título del libro de Klaus Schwab es el gran reinicio el gran reseteo y no sólo económico no sólo político no sólo religioso en todos los niveles y paradigmas del ser humano yo al menos así lo veo y cada día con lo que está ocurriendo lo veo de forma más clara y evidente así que nosotros compartimos todo esto sin ningún ánimo de que la gente crea en lo que decimos exactamente simplemente ponerlo encima de la mesa a nosotros nos sirve creo que es más que interesante y por si a alguno le puede servir pero como decía también en relación a lo que decía Jordi el camino es individual de cada uno de volver a cuestionar y de volver a construir una realidad nosotros intentamos hacerlo con bases sólidas y con el razonamiento que es lo que nos quieren quitar ellos para que sólo les creamos la palabra que ellos el Papa Estado nos dice a través de todos sus estamentos pero empecemos por nosotros mismos es lo que intentamos hacer claro porque si realmente lo hicieran con una proyección de un supuesto Mesías implicaría también la unión de todas las religiones es como ahora ya lo estáis viendo o sea da igual lo que creyeras hasta ahora pero ahora lo estás viendo y además te está hablando por tanto bueno pues no lo puedes negar este es el Mesías el que nos va a salvar y va a haber una única religión o una única no sé espiritualidad llámalo como quieras ¿tú sabes cómo se llama la unión de todas las religiones? ¿cómo? hay una palabra para eso se llama ecumenismo y el Papa que está ahora el Bergoglio precisamente ya lleva muchos años hablando y encargándose de crear un ecumenismo entre todas las religiones eso existe ya lo pueden buscar incluso ecumenismo para unir a todas las religiones en una para que todas se lleven bien pero intentar hacer algo una síntesis claro pero ¿por qué los demás deberían obedecerle? porque oye los musulmanes o los hinduistas ¿por qué deberían obedecer al Papa si no es su religión? no, no pero no es obedecer al Papa es que está intentando unir a todas de alguna manera y te digo que eso existe como idea y se llama lo emplasmado con la palabra ecumenismo tú piensa que las tres grandes religiones abrahámicas el judaísmo el cristianismo y los musulmanes si tienen la misma raíz si la historia es la misma es el antiguo testamento después unos reconocieron no reconocieron reconocen a lo que no es el nuevo testamento o no pero tienen el mismo origen y la misma historia entonces tampoco no están tan diferenciadas las unas de las otras no te creas al final después son interpretaciones rabínicas claro en ese concepto de Dios que yo lo entiendo también como dar respuesta a ciertas incógnitas que todos mantenemos dentro desde el momento que nacemos y tenemos curiosidad por saber qué somos de dónde estamos y quién ha creado esto esas grandes preguntas filosóficas que vuelvo a repetir con el ateísmo se nos han olvidado además nos las han quitado nos las han robado pero es normal que haya muchas personas que sobre todo sociedades antiguas que quieran hacer ese camino de búsqueda entonces aquí el problema que veo yo es que se han arrogado esa palabra esa palabra como concepto de Dios con unas propiedades y entonces a partir de ahí el resto no puede tener su propia búsqueda y desarrollarlas entonces es como la palabra patriota o sea yo porque no defiendo a lo que tú entiendes como patriota que pasa que yo no soy patriota porque comprendo que te vas a vender como Estado a estas grandes organizaciones y no vamos a hacer nada realmente yo a lo mejor soy más patriota que tú pero tengo otra manera de desarrollar tanto el entendimiento como mi camino hacia la búsqueda de la misma entonces en el ecumenismo pues vendría a buscar la síntesis para que todas las religiones y es más tú decías ¿cómo va a ser que el Papa vaya a imponer? bueno de momento no está imponiendo nada está haciendo un montón de relaciones oficiales con todos los dirigentes por llamarlo de alguna manera del resto de religiones para buscar ese acuerdo mundial ya se está haciendo todo esto y bueno a nuestro entender como ese arquetipo es tan importante sobre todo para nuestra cultura y la de otras la de Mesías el problema de hoy en día que está ocurriendo y aconteciendo en Palestina tal como pronosticó Albert Pike que fue un masón de grado 33 americano de los Estados Unidos de 1800 y algo le escribió unas cartas presuntas a Federico Maccini otro masón italiano donde decía que la tercera guerra mundial se iba a desarrollar entre el sionismo y el mundo musulmán y justamente estamos viendo como el tablero de ajedrez por la importancia y la implicancia que conlleva no sólo Gaza y Palestina que ese es otro tema en cuanto a la tierra prometida sobre todo lo que es Jerusalén donde está no sólo en los templos destruidos de los judíos y por ende también como creen en el antiguo testamento los cristianos sino que en Jerusalén también está la planada de las mezquitas con la de Al-Aqsa y la de la cúpula donde Mohammed o Mahoma que como lo conocemos nosotros se fue volando con su caballo blanco entonces claro es un lugar muy importante y hoy en día están teniendo carta blanca como para decir no sólo te voy a destruir y voy a anexionar Gaza y Cisjordania que es mi planificación inicial todo el mundo que estudia el sionismo lo va a poder observar sino que además tengo una carta blanca para hacer lo que siempre he querido que es el tercer templo de Israel en esa esplanada de las mezquitas y por ende tengo que tirar abajo las mezquitas que hay cosa que se genera un cisma pero bueno tiempo al tiempo la agenda se llama 20-30 y vamos a ver muy probablemente cómo se desencadena sobre todo una oleada de violencia cuando tienen las mezquitas construyen en el tercer templo que ya tienen las maquetas hechas y sienten allí a lo que será el Mesías el primer Mesías para los judíos el segundo Mesías probablemente para los cristianos en su segunda venida de Jesús y lo que va a ser el Dajjal o el anticristo para los musulmanes porque ya está predestinado que cuando se siente el falso Mesías allí se va realmente a recrudecer una última batalla donde va a bajar para los musulmanes Isa que es Jesús y que junto con el Magdi que va a ser el nuevo profeta que va a venir en esta época le van a hacer la guerra a ese falso Mesías sentado en ese trono entonces bueno vemos cómo va aconteciendo en esta geopolítica mundial sobre todo a través de un relato religioso de profecía autocumplida de profecías autocumplidas que a mucha gente lo va a ver como ves estaba escrito ves se tenía que dar de esta manera pero a nuestro entender todo está en una hojita y van llevando a la población a donde quieren que vayan creyendo no es que predigan el futuro sino que lo tienen escrito y lo van lo van haciendo exacto las cosas no pasan hacen ellos que pasen y nosotros estamos aquí sin enterarnos no mira lo que ha pasado claro fíjate que encima en todo esto de relato lo que estamos aconteciendo a día de hoy con todo esto se basa en un relato histórico que nuestra historia es nuestra cronología y aparte del año 0 o 1 antes o después de cristo con lo cual nuestra cronología oficial nuestra historia se asienta sobre una historia que también es bíblica que también tiene que ver con todo esto que está aconteciendo así que no podemos escapar de todo ello están sea porque se lo han inventado porque lo han manipulado porque lo han reescrito pero ahí a todos nos afecta y de qué manera ni te cuento a nivel económico político geopolítico mental como nos afecta y relacionado con esto claro Jordi dice que justo donde está la esplanada de las mezquitas el templo de Al-Aqsa etc eso tiene que ir abajo porque allí es donde se tiene que crear el tercer templo el Jordi ha dicho el tercer templo de Israel pero no el tercer templo de Jerusalén que es el tercer templo de Salomón porque el primero fue construido por Salomón supuestamente y de hecho allí donde van a darse de golpes contra el muro en el muro de las lamentaciones eso es lo que queda de los restos del segundo templo y al lado está la mezquita de Al-Aqsa y tienen que tirarla por lo que sea que haya abajo me da igual el hecho es que lo van a tirar tú imagínate lo que se va a liar ya está liada ahora pero imagínate la que se va a liar cuando al mundo musulmán que es donde o sea le tienen esa mezquita porque allí como te decía Jordi es donde Mahoma se fue al cielo con su caballo el significado de importancia que le dan pues eso tiene que ir abajo y van a crear el tercer templo de Salomón un Salomón que era el gran arquitecto del templo que el gran arquitecto del templo que fue el que lo creó pero el gran arquitecto en sí era Iram Abif que es al que adora la masonería para que tú veas cómo está relacionado también todo el sistema político que todos son masones con religiosos con estos idealistas fundamentalistas también la masonería ellos adoran Iram Abif que fue el gran constructor del primer templo de Salomón y por eso todas las iniciaciones empiezan siendo albañiles y van subiendo van ascendiendo hasta ser arquitecto gran arquitecto la masonería también está ahí metida porque la masonería junto con el sionismo son los que fundan esas órdenes secretas son las que fundan Israel son las que financian Israel lo financia el banco de Inglaterra en su día estudian que quiera la historia del sionismo Inglaterra el duque de Kent ahí de la realiza inglesa es el líder supremo a día de hoy de toda la masonería mundial entonces no pueden ¿Quién es ahora el duque de Kent? porque no era no era el marido de la no era el primo te diría que era el primo o el hermano era ¿de la reina? ¿de la reina difunta de la uva? sí, sí de la reina difunta entonces toda esa gente de la masonería basa su orden y obediencia a la realeza inglesa también órdenes de jarretera etcétera etcétera por eso podemos ver históricamente que toda la masonería se infiltró en las políticas en los gobiernos de todos los países desde el siglo XVIII y entonces claro nos hacían ver a todos los ciudadanos de aquellos lugares que al final rogaron nuestras patrias y nuestras naciones para convertirlas en corporaciones al servicio de unos objetivos británicos porque toda la masonería obedece pleitesía a los británicos por eso el gran imperio que han construido y en cuanto al concepto de sionismo sobre todo también desarrollar personajes que la gente a lo mejor no sabe y no escucha por la implicancia que tienen en cualquier arista de nuestra sociedad como son los Rothschild los Rothschild que tenían el sello rojo esa estrella de David con la cual después financiaron y construyeron lo que es el Estado de Israel como movimiento político donde una gente que históricamente había estado en una diáspora y tenía que volver a su lugar a esa tierra prometida cuando viniera el Mesías por eso los judíos realmente ortodoxos que comprenden y quieren sus escrituras van en contra de lo que es el Estado de Israel porque si todavía no ha venido el Mesías porque todavía lo están esperando porque no reconocieron a Jesús que haces construyendo en un Estado no tiene ningún sentido bajo la letra que pone en nuestros libros sagrados déjeme hacer un inciso para los que se hagan un lío con esto es muy diferente hablar de judíos que hablar de sionistas que no tiene nada que ver no tiene nada que ver aunque es como que se han hecho pasar por judíos sin serlo a ver el sionismo el sionismo oficialmente es el movimiento político para crear un Estado porque hasta entonces los judíos estaban esparcidos por el mundo y ni siquiera querían Estado no querían tener un Estado propio porque según sus escrituras también y sus creencias tenían que estar hasta que no llega el tiempo que tiene que venir con su Mesías no tendrían Estado propio no tendrían la Tierra Prometida así que ya estaban bien allí pero se genera el sionismo con Teodoro Gers a la cabeza a finales de 1800 y deciden que decían crear el Estado dicen un pueblo o un Estado y lo que deciden al final crearlo entre muchos sitios en ir allí a la tierra de Palestina y crearlo ¿vale? ¿pero ya había gente? ¿ahí había gente ya? sí, obviamente estaban poblados esas tierras en esa época pertenecían al Imperio Otomano ¿vale? con la Guerra Mundial es Inglaterra la que se hace con ese territorio y luego se lo ceden a través de la declaración de Walfur a los Rothschild directamente y luego la empiezan a poblar todavía más que ya venían haciéndolo desde antes todavía más con el tema de la supuesta persecución de Hitler a los judíos entonces ya fue la excusa perfecta para seguir poblándolo y al final acabaron después de muchas revueltas y ataques incluso terroristas de los propios sionistas contra Inglaterra acaban creando el Estado de Israel pero una cosa es el sionismo oficial que sería ese movimiento político para crear el Estado de Israel que supuestamente no son religiosos dicen pero obviamente detrás también hay connotación religiosa y otra cosa es los judíos como tal con sus creencias que ellos dicen que hasta que no venga su Mesías no quieren su tierra prometida ni si quieren crear el tercer templo ¿vale? entonces ahí por eso decía Jordi que hay muchos judíos ortodoxos sobre todo que están en contra del Estado de Israel y se manifiestan a favor de Palestina y en contra de todo este sionismo mundial que es el que dirige el cotarro en todos los países del mundo a día de hoy Palestina que bueno es una zona no es que sea una etnia en concreto eso es toda una zona donde tú bien decías ¿no? que cuando muchos judíos quisieron rellenar ese lugar con lo que era el proyecto sionista obviamente que tuvieron que desplazar con las famosas Nakbas hasta 700.000 ¿no? musulmanes que habitaban en esas zonas de Palestina o sea fue desde un inicio el propio Einstein lo decía esto es horrible lo que queréis hacer no solo en ese momento sino a posteriori va a generar muchas guerras porque no tiene sentido ocupar un lugar donde están habitando otros y sobre todo de esa manera matando echándolos de sus casas bueno con todas las aberraciones que todo el mundo quien quiera investigar va a encontrar luego hay otro patrón que tenemos que diferenciar entre lo que son semitas y lo que son jafetistas porque de las tres ramas de Noé que son los semitas los cainitas y los jafetistas ellos quieren sobre todo usurpar el espacio de los semitas por eso te llaman que es por ejemplo en España es ilegal hacer como un uso malintencionado de la palabra antisemita pero realmente los que están ejerciendo hoy el sionismo no son semitas sino jafetistas ¿por qué? porque de la rama de jafet vienen los askenazis y hoy en día el 90% y prácticamente todos los sionistas son askenazis son askenazis que si buscas un poquito la historia fueron los que hicieron interpretaciones a través del talmud de lo que hablaba la Torah al antiguo testamento el pentateuco entonces ellos obviamente que se han infiltrado y se han cogido bajar la coraza antisemita para poderse de alguna manera tener un disfraz y sobre todo un escudo ante la inmoralidad de sus actos que están realizando en estos mundos y su fechoría porque no hay que olvidar que Rothschild no solo a través de la declaración de Balfour que hizo con Inglaterra adquiere todos esos terrenos que después crea el estado de Israel financiándolo esa familia ¿qué decía la declaración esta de Balfour? perdona ¿qué decía? la declaración de Balfour simplemente dice que Inglaterra le cede los terrenos que había adquirido a los otomanos en 1917 a esta familia de los Rothschild literalmente la puede buscar todo el mundo ¿los terrenos en Europa o dónde estaban nuestros terrenos? en Palestina los terrenos que Inglaterra en 1937 le arrebata a los otomanos estamos hablando de final prácticamente de la primera guerra mundial se los cede a los Rothschild imagínate a una familia obviamente que por detrás estaban todas las negociaciones porque en ese 1917 Estados Unidos todavía no se había metido en la primera guerra mundial Inglaterra y Alemania tienen prácticamente firmado el armisticio es decir la paz entonces vienen los sionistas americanos y le dicen a Inglaterra oye no firme la paz con Alemania que nosotros como Estados Unidos nos vamos a meter en la guerra que es lo que acaba pasando y por eso se dice que esa declaración de Balfour realmente por detrás lo que hay es que los Rothschild a través del sionismo americano apretó a los ingleses británicos para que se diera toda esa circunstancia de venta o de regalo de terrenos eso por un lado pero es que los Rothschild la implicancia que tienen que por ejemplo en el tratado de Barsalles que dio fin a la primera guerra mundial ya estaban de anfitriones en donde Rothschild fue el anfitrión del tratado de Barsalles luego tienes el foro económico mundial a través de Klaus Schwab con ese gran reseteo que está casado con una Rothschild luego tienes el gran pacto que ha hecho el Vaticano a través del Papa que le llaman el capitalismo inclusivo con Evelyn de Rothschild luego tienes el banco de pagos internacionales que lo controlan ellos desde Basilea los propios Rothschild entonces no solo es la creación del Estado de Israel y esa declaración de Barschild es que realmente tienen sus zarfas en todo lo que es la economía mundial que esclaviza al resto de países por eso entiendes que Israel ante el genocidio que está realizando no solo de ahora sino de hace muchos años nadie le tose nadie le dice nada ¿por qué? porque tiene comprados no solo todos los políticos americanos sino de cualquier país porque tiene sus deudas externas sino además que tiene lo que son todos los medios de comunicación cuando empiezas a buscar y a tirar del hilo dices madre mía pero si esta gente lo tiene absolutamente todo y es de lo que la gente a través de ese gran enigma se tiene que empezar a dar cuenta y tirar del hilo por tanto ligándolo con el tema principal con el que hemos empezado porque parece que nos hemos desviado pero no no nos hemos desviado o sea que imagino yo quizás sería un buen sitio donde hacer ese holograma ¿no? esa aparición del Mesías ahí ¿no? y ahí sería el momento de paz ¿no? mira no sabemos dónde lo van a hacer aparecer obviamente seguramente tiene todos los tiene todos los buenos comprados Estados Unidos o Inglaterra o también allí a lo mejor ¿no? porque todo pasa en Estados Unidos siempre se cae un patio blante de Estados Unidos aparece un avistamiento de Estados Unidos etcétera ¿no? pero podría ser lo que sí que está claro que va a ocurrir allí porque está la hoja de ruta marcado y ojalá nos equivoquemos pero es que se va a caer la mezquita de Al-Aqsa sea con un terremoto sea porque se le cae un meteorito o cualquier cosa porque ahí tienen que construir el tercer templo y seguramente eso ya sea el inicio total a esa tercera guerra mundial que ojalá no se produzca pero lo que vamos entendiendo apunta a todo ello justamente Sandra en cuanto a eso el tercer templo piensa que a Donald Trump el presidente de Estados Unidos que ahora va a volver a ser elegido probablemente en el 2024 le llaman el nuevo Ciro Ciro con los persas fue el que después de todo el tema de los babilonios y los asirios que tiraron el primer templo de los judíos ahí en Jerusalén permitió Ciro volver a construir el segundo entonces ahora es como que Donald Trump va a permitir construir el tercero entonces por eso le llaman el nuevo Ciro con sus monedas conmemorativas ahí en el propio Israel y la parada de metro del gran templo que le van a poner Donald Trump ¿en serio? ¿del metro de dónde? de Jerusalén en la parada de las mezquitas le van a llamar el Donald Trump cuando esté hecho el tercer templo esos son ya proyectos que están hechos y por eso Donald Trump le llaman el nuevo Mesías de Edom porque de la rama de Edom va a ser el que permita hacer esa reconstrucción esto es un entramado que dices esto es todo religioso si es religioso pero mueve la política y los políticos definen sus actuaciones en base a ese libro escrito sagrado que vienen todos como ya estamos desarrollando a coincidir y a converger en que tiene que venir un Mesías para que se desarrollen unos acontecimientos así que claro estamos viendo que siempre se habla de esto también a nivel político que son los que mueven también la economía y los hechos y antes hemos hablado de lo que era el sionismo y yo te he dicho el sionismo es el movimiento político para crear el Estado de Israel ¿vale? ese es el movimiento sionista judío pero es que también está el sionismo cristiano al que adora al Trump adora y lo adoran a él porque el sionismo cristiano si bien los judíos no reconocieron a Jesús como la primera venida y ellos siguen esperando a su Mesías los judíos los cristianos sí que reconocieron a Jesús en su primera venida y ahora están esperando que venga la segunda venida ¿sí? pero el sionismo cristiano quieren que los judíos tengan ya su propio Estado y su tercer templo porque así piensan y creen que es prerequisito para que su Mesías Jesús vuelva por segunda vez o sea existe el sionismo cristiano también con estas ideas y por eso apoyan a Israel para que haga lo que quiera para que cree su Estado para que construya el tercer templo porque ellos así dicen que antes vendrá Jesús otra vez a la tierra eso es el sionismo cristiano y son los que controlan Estados Unidos hubo un presidente Sandra que históricamente se opuso por ejemplo a que las bases nucleares de Daimona allí en Israel se desarrollaran es más escribió cartas a ese presidente de Israel diciendo que su país se oponía a que hicieran todo ese desarrollo nuclear fue Kennedy murió obviamente poco tiempo después un Kennedy que también desarrolló lo que es la orden 11110 donde le quitaba la potestad a la Reserva Federal de Estados Unidos prácticamente a emitir el dinero porque quería cambiar el concepto de cómo se emitía el dinero quería recuperar toda esa capacidad de una propia nación porque hoy en día la gente tiene que saber que igual que está el Banco de Pagos Internacionales ahí en Basilea está creado desde 1913 después de lo que ocurrió en el Titanic donde murieron un montón de banqueros que se oponían a este desarrollo que al final emergió y se impuso como es el tercer banco privado de Estados Unidos que es la Reserva Federal que no es pública sino que es privada y cada vez que Estados Unidos quiere emitir dinero le tiene que pagar ciertos impuestos a este banco privado entonces bueno Kennedy sobre todo se opuso a estas dos cosas tanto a la creación nuclear de Israel como a la emisión de deuda usurera a través de este banco privado de la Reserva Federal de Estados Unidos que a día de hoy sigue existiendo y operando entonces sus finalidades iban por otros objetivos probablemente y se lo quitaron de en medio y Kennedy déjame apuntar también famoso por su último discurso que empezó diciendo que la palabra secreto es repugnante y que este orden estos países los dominan sociedades secretas entre que tienen otros objetivos así empezó el discurso de Kennedy la palabra secreto es repugnante porque habían órdenes secretas o sea que son al final de lo que estamos hablando también hoy aquí más allá más allá de sionismos más allá de movimientos políticos de movimientos religiosos detrás de todo esto más allá de la masonería que por cierto la masonería que controla todos los gobiernos del mundo y luego nos hacen creer que vivimos en una sociedad laica cuando están dirigidos todos por masones que ellos creen en todas estas cosas también que adoran a Ira Mavif al gran arquitecto a Bafomet etcétera etcétera todo está relacionado y detrás de todas estas palabras de todos estos movimientos políticos religiosos órdenes hay una agenda para nosotros muy clara y sobre todo que cada día que pasa todavía es más clara y se hace más patente y que la puede comprobar cualquiera y estaría todo esto más allá de los nombres de quienes son exactamente los que lo dirigen los de los que lo controlan pero un control que viene ya desde hace muchísimos muchísimos años atrás seguramente desde el antiguo Egipto desde la antigua Babilonia con los mismos linajes que siguen controlando la población y obviamente cada vez un control más sofisticado y más feroz y ahora por ejemplo a nivel económico y social obviamente porque la economía y la sociedad va relacionado ni te cuento con las CBDC que vienen ahora a imponernos con esas monedas digitales que van a ser programables programables en tiempo que vas a tener para poder gastar que te caducan y programables en lo que te puedes tú gastar ese dinero por ejemplo con cuánto producto puedes adquirir de una cosa o de la otra entonces ese no orden mundial también cada vez lo tienen más a mano para hacerlo a la vez que siguen otras rutas que tienen escritas desde hace muchos años que se basan en cómo le comieron a la gente la cabeza con una u otra religión en su día con una historia que han montado nuestra historia a través de ello de un antes y un después para que cada vez haya más control sobre toda la humanidad y sobre todo gracias a que nos han desvalorizado espiritualmente nos han hecho pensar que somos una mota de polvo en el espacio que estamos viajando y vagando sin propósito alguno que encima venimos del mono y nuestra existencia prácticamente no vale nada así que trabaja sé esclavo y al menos ten el fin de semana para tener un poco de ocio bueno a ver es que escuchando yo no puedo dejar de pensar que todo quien está detrás de todo este plan que viene de tan lejos que realmente no sea humano porque es como que juegan con plazos muy largos y como como si tuvieran una vida mucho más larga que la que tenemos nosotros los humanos porque realmente mantener una idea así a lo largo de los siglos y que se vaya cumpliendo y que parece como sabes no sé me hace pensar que no es una persona o sea no una persona sino un grupo de personas y sus hijos y tal que quizás esos son los que lo están implementando pero realmente eso que dicen de que hay fuerzas externas que nos dominan o que son los que realmente dirigen el mundo pues a mí me cuadra eso claro Sandra a ver una cosa son los hechos que luego esperemos que entre muchos podamos ponerlos encima de la mesa y congeniar que son reales en cuanto a este control que se va desarrollando y luego es por quien están llevados a cabo tú dices que no pueden ser humanos bueno a mí la maldad me cabe como humano pero es verdad que no descarto otras posibilidades otras posibilidades como que nosotros a lo mejor no somos la única raza humana más desarrollada en este lugar que habitamos tampoco puedo descartar obviamente entidades de otros planos que van acumulando conocimiento y sobre todo moviendo los hilos en esta existencia que hay un cronos que nos limita en nuestro tiempo pero tampoco puedo descartar que a lo mejor hasta tú Sandra como humana puedes desarrollar ciertas capacidades que a lo mejor están dormidas y encuentras los secretos de la vida en cuanto a lo mejor que hay reencarnaciones como volver a reencarnarte como sabían los egipcios o intentaban a lo mejor hacer ver con todas sus ceremonias sobre todo funerarias donde a los grandes faraones se les ponía allí mirando hacia su cielo eterno sabiendo que algún día volvía igual que lo hacen a lo mejor los budistas que buscan las reencarnaciones de los mismos en diferentes lugares entonces si tú a eso como opción le das cierta veracidad tú ya puedes hacer los planes que te dé la gana a 100 y a 300 años porque sabes que de alguna manera sobre todo que ellos tienen muy implementado lo que es el linaje el astirpe es decir es lo que la sangre no solo recuerda sino lo que delega en futuras encarnaciones pues ahí sí que puedes tener unos propósitos distintos cuando tienes ese conocimiento o cuando no entonces no te descarto tu opción pero tampoco descarto que simplemente tengan los secretos de la vida nunca mejor dicho a su disposición y como todo secreto el que dispone de él en un mundo jerárquico pues está por delante y por encima del que desconoce cierta información sí sí David ¿quieres decir algo? bueno que obviamente yo en relación a lo que decíais que totalmente de acuerdo con Jordi y tampoco es que lo tenga descartado 100% porque al final son los misterios de la vida ¿qué hacemos aquí? ¿quiénes somos? ¿para qué? ¿cuál es el propósito? obviamente que todos muchos sabemos que hay algo más sobre todo viendo toda esta agenda que es de control y de desvalorización pero claro al final saberlo todo yo a día de hoy ojalá algún día lo sepamos pero yo a día de hoy no lo sé ni muchísimo menos creo que ni me acerco ¿no? más allá de rasgar las grandes mentiras del control pero que pueden existir otras formas de vida inteligente obviamente pues creo que todos hemos tenido experiencias de una u otra manera con plantas de poder o sin plantas de poder con meditaciones o conoces a alguien que ha tenido experiencias astrales o tú mismo podrías tener experiencias astrales que te dan a entender que a comprender y a sentir que existe algo más intuiciones cosas que te pasan en la vida ¿no? y en relación a todo esto pues no todo tiene que ser extraterrestre pueden haber planos de existencia todo es energía vibración y frecuencia obviamente entonces eso sí que nosotros nos gusta poner todo encima de la mesa y a partir de ahí ir construyendo ir entendiendo sintiendo y a ver que podemos de alguna manera también posprofundizar en ello recuerdo el informe en relación a todo esto también un informe desclasificado de la CIA que es sobre proyecciones astrales ¿no? el gateway y que decía incluso el propio militar o los propios militares que lo hicieron en una de sus conclusiones era que debemos estar preparados intelectualmente para reaccionar ante posibles encuentros con formas de energía inteligente no corpóreas que exceden los límites del espacio temporal no con formas de vida de otros planetas de otras galaxias del espacio exterior no incluso de aquí mismo de formas que no son corpóreas y que están en otro plano de existencia por así decirlo que es hacia creo que donde todos nosotros al final podemos llegar a experimentar sobre todo si practicamos y nos esforzamos porque ni tú ni yo ni nadie de nosotros va a ir al espacio jamás lo que sí que podemos intentar es hacer o viajes astrales o tener experiencias tener intuiciones desarrollar ciertas de alguna manera cosas que tenemos como seres humanos y que nos han capado entonces ahí apunto yo creo bajo mi opinión ahí apunto más que no a lo otro que es imposible que ninguno de nosotros podamos ir a experimentar absolutamente nada y mira una frase para ir acabando si quieres de la de un ex agente de la CIA director de la CIA que decía que para tener éxito la manipulación debe permanecer invisible el éxito de la manipulación está garantizado cuando el manipulado todos nosotros cree que todo sucede de forma natural y que es inimitable en resumen la manipulación requiere de una realidad falsa en la cual no se sentirá su presencia nadie tiene que saber que existe manipulación ni que está manipulado es como lo que decía el Huxley parece que era o el Orwell que la mejor prisión es aquella que los barrotes la gente no los ve no sabe ni que está en una propia prisión se piensa que es libre entonces a día de hoy todo esto está ya muy muy adelantado las agendas parece ser que están acelerando no sé si va a converger todo en el 2030 como muchas cosas apuntan pero no solo en el gran reseteo a nivel político a nivel social a nivel económico sino también a nivel religioso está todo preparado ya no solo con el arquetipo mesiánico también sino también como tal de las propias religiones sino también la preparación de que pueda venir con ese espacio exterior extraterrestres mesías y que nos hagan unir a todos en ese nuevo orden mundial que hoy ya tiene la tecnología para hacerlo total muy bien pues sí iremos terminando no sé si Jordi quiere añadir algo más antes de que cerremos o tú pregúntanos algo si quieres además te decía para ir cerrando la idea sobre todo de que al final lo que queríamos charlar y presentar creo que se ha unido empezando por el blue beam etcétera hasta llegar a lo que está ocurriendo hoy en día claro claro es que a ver yo quería que expusierais esto que no es algo tan lejano y tan imposible esto de que nos hagan creer que nos están invadiendo los extraterrestres o sea dicho así dices sí hombre esto no lo van a hacer pues si ya lo están haciendo si están ya avanzando y no te estás dando cuenta ¿no? sí sí totalmente George Orwell tirando de frases decía que es función de toda persona inteligente revisionar lo obvio entonces muchas veces nos damos por sentada muchas cosas muchas confianzas en las cuales se basan todas las relaciones en esa fe de confiar y debemos de ponerlas encima de la mesa como venimos diciendo todo el programa y pensar por uno mismo y si los extraterrestres capaz que todavía suena lejos por eso decíamos que la agenda 2030 a lo mejor en ese año no se acaba de finalizar ese gran objetivo pero todo apunta a que a lo mejor en años posteriores pues sí que se va a ir desarrollando y sobre todo plasmando en lo que será la realidad de nuestra sociedad ya lo veremos está todo por hacer pero bueno cuando te pones a investigar lo que es la NASA las mentiras que hay por detrás los cables en la ISS las burbujas toda esa fantasmada de crear no sé casas en la luna venderte terrenos en Marte todas esas son fantasías que lo que hacen en muchas aristas es captar captar a gente para que crea que ese mundo es real y a partir de ahí pues todo lo que venga de esa concepción preestablecida pues puede ser no ficción sino realidad acuérdate lo que decíamos al principio que lo ha mencionado Jordi el informe Iron Mountain que el propio Kennedy mandó hacer a McNamara su secretario de defensa en 1963 ¿qué podían hacer para sustituir las guerras? para que la gente no tenerla ya con ese control a través de las guerras y como modelo sustituto uno de los puntos que propusieron fue crear un programa de investigación espacial gigantesco y sin meta concreta orientada hacia objetivos no realizables y otro punto era crear una amenaza extraterrestre a todos entonces eso también es un documento desclasificado que está el informe Iron Mountain lo pueden encontrar las agendas son a muchos años por supuesto más a nivel económico y político y social y si encima le sumas supuestas que pueda la posibilidad de que puedan existir reencarnaciones linajes de sangre y todo lo que también se ha planteado aquí antes pues todavía se pueden hacer a mucho más plazo mira os quería hacer una pregunta que igual será un poco tonta pero que es que conforme vais hablando me viene esta pregunta o sea la gente que dice que son astronautas en realidad son todos actores porque incluso hay algunos que son españoles ¿no? bueno salen en la tele ¿no? la gente que dice que estudia porque los astronautas suelen ser físicos ¿no? han estudiado la carrera física suele ser eso ¿no? o ingenieros o algo así ¿no? hay de todo hay de todo Sandra precisamente hay de todo para hacerlo más cercano y ameno ¿sabes? han llegado a ver hasta profesores de escuelas imagínate para ser más cercano es como el Simpson en un capítulo lo hacen astronauta para hacerle creer a la gente que todo el mundo puede ser astronauta la verdad que astronautas astronautas como tal que han ido al supuesto espacio no hay tantos a lo mejor son unos 500 a lo largo de la historia y que hayan ido además a la luna todavía son muchos menos ¿vale? porque al final ahora se quedan en la supuesta ISS pero la verdad es que puedes encontrarle vínculos con la masonería a prácticamente todos y si son vínculos con la masonería son órdenes secretas y los que oficialmente no son masones muchos son militares o hijos de militares con lo que ello conlleva porque si eres militar tienes que guardar silencio por obediencia así que creo que eso responde a tu pregunta o al mí al menos me la responde sí además fíjate con esto de la emoción de llevar a gente sobre todo de cualquier clase social eso ocurrió con el Challenger que fue el que explosionó y con el cual dijeron que ya no íbamos más a la luna es decir vamos a frenar ya toda esa capacidad que hemos desarrollado desde aquí de la tierra como humanidad porque claro es un shock demasiado fuerte ha fallecido gente y a partir de ahí pues es un peligro vamos a dejar de seguir este proyecto gente del Challenger que hay imágenes que te hacen realmente pensar que pueden estar vivos con las fotografías que se han encontrado después de estos en otros lugares trabajando en otros países y al final la verdad es que dices hay una similitud absoluta entre muchos de ellos entonces bueno también te hace dudar si eso realmente fue veraz en cuanto a que fallecieron los tripulantes unos inicios de la NASA que son más que dudosos también recuerdo que tenían que ir al principio de todo de los primeros Apolos tenía que ir al congreso uno de ellos un astronauta a declarar sobre la falsedad de todo lo que era ese proyecto y justamente esa misma mañana o el día antes murió atropellado dentro de su coche junto con su mujer y su hijo por un atropello de tren ahora no recuerdo el nombre pero se lo puede buscar todo el mundo el que iba justamente a declarar en contra de todo ese proyecto y bueno hoy en día también relacionándolo perdón para cerrar la idea de antes en esa interacción bidireccional de que a lo mejor nos hacen hasta recibir ciertas voces en lo que son diferentes personas en esa comunicación como le llama el proyecto NASA Bluebeam Project bidireccional imagínate si nos han implementado ciertos chips cierta nanotecnología con toda la inteligencia artificial con todas las redes tecnológicas como el 5G o las que vendrán a posteriori como dijo el presidente de Chile de Chile que nos iban a insertar pensamientos insertar sentimientos imagínate si te hacen insertar un pensamiento o una voz de el más allá que te dice alguna cosa a ver como tú diferencias si eso es real o si es mentira si eres tu propia experiencia igual que como experiencia imagínate si te secuestran que eso también hay proyectos hechos de la CIA de hacer secuestrar a gente y hacerles creer que eran alienígenas cuando realmente no al final era todo un chamullo militar para justamente expandir esa idea dentro de la población porque no hay nada mejor que hacerle creer a alguien que ha vivido una situación real la va a defender hasta el final o en todas las amistades también que conlleva que se lo van a creer entonces bueno no hay que dejar de lado otras muchísimas cosas para poder implementar pues muchas de estos proyectos que tienen y para te decías antes el tema de los supuestos astronautas nosotros le llamamos actornautas pero que si mentirían y tal mira ahora encima está muy de moda poner a supuestos astronautas de políticos pues te diría que más o menos es la misma función que tienen creo que no hay ningún político que llegue arriba honesto ni ministro mucho menos claro porque si la gente duda de la política oye no vas a dudar de Pedro Duque que aquí en España es el que presuntamente ha ido a la ISS no vas a dudar de político astronauta brasileño no vas a dudar de político astronauta americano ruso porque al final si dudas dudamos si sabes que te mienten los políticos y a estos le están haciéndole no porque claro como te han vendido que la ciencia oficial es lo sacrosanto como te va a mentir la ciencia oficial es decir oficial como científicos aquellos que van a estos lugares claro pues lo metemos de políticos bueno pues si dudas de unos también duda cuando también forman parte de todo este circo por favor y bueno simplemente el derecho a la duda que se debía de imponer en toda conciencia humana bueno hay políticos que directamente son actores ¿no? el presidente de Ucrania es actor Ronald Reagan era actor Arnold Schwarzenegger es actor y aquí en España entró Tony Cantó también se metió también en política hay actores que se meten a políticos y Pedro Sánchez lo parece yo no sé si antes era actor pero vamos tiene una pinta de actor bueno Pedro Sánchez antes era míster de España ¿no? y a partir de que fue a Bilderberg obviamente lo resubieron un Bilderberg como institución organizada desde las Américas hacia Europa también con un príncipe de Holanda que presuntamente también financió a todo lo que es el movimiento nazi de posguerra entonces claro han ido orquestando a sus actores y los van poniendo en los lugares de poder y les dicen sobre todo las directrices que tienen que hacer una vez ellos mismos los del propio Club Bilderberg los aúpen entonces bueno vemos que al final son títeres a unos objetivos que nosotros desconocemos pero ellos van cumpliendo sí, sí a ver al final vemos que está todo relacionado o sea queremos tratar solo un tema pero es que nos vamos a por todo porque está todo relacionado porque es que vivimos en un mundo de mentira desde que nacemos a nosotros es como nos gusta verlo plantearlo y entenderlo y así lo lo comunicamos también obviamente es un conocimiento de forma holística dijéramos pero claro que se relaciona todo incluso lo espiritual de cada uno insisto porque esto va de un vaciado espiritual que es lo más importante seguramente que veremos aquí a hacer en la tierra a experimentar nuestras almas despiertas a tener ese camino ese proceso de experiencias para de alguna manera desarrollar valores pero yo de la forma perdona sigue sigue no no eso va a desarrollar valores que ya se encargan ellos de ese camino de llevarlo por otro sitio y directamente que no nos lo planteemos sí bueno yo quería decir eso que para mí el engaño más gordo es el engaño espiritual que yo todavía no lo he desentrañado o sea todavía estoy pues eso pues experimentando haciendo entrevistas teniendo experiencias yo tal todo esto pero para mí ese es el engaño principal todo lo demás son como sub engaños para que no nos demos cuenta de quiénes somos y qué hacemos aquí para mí es eso y el engaño espiritual es responder o poder llegar a responder algún día a todas esas grandes preguntas del ser humano que se han hecho siempre hasta ahora nuestra sociedad que ya no se la hace esas preguntas de quiénes somos qué hacemos aquí dónde estamos por qué venimos cuál es nuestro propósito en la vida nos las han capado esas preguntas a través insisto del modelo liocéntrico con la doctrina copernicana que es la primera herida de Freud que nos deja escrita de nuestra psique y a través de la teoría de la evolución y a través etcétera etcétera luego con todo el condicionamiento y control que hay pero por eso es tan importante y para mí eso es intentar comprender y sobre todo encarnar lo que es la espiritualidad ese camino del alma del espíritu aquí en la tierra intentar contestarnos a todas esas preguntas a través de prácticas de intuiciones de meditaciones de desarrollar valores sentimientos superiores sobre todo con el amor y la empatía muy bien chicos pues nada no sé queréis decir algo más para cerrar creo que nos ha quedado un tema una entrevista muy redonda pero si queréis explicar algo más antes de cerrar con lo que queráis que se queda la gente hablar de espíritu primero deberíamos de definir que es el espíritu con ese sulfur probablemente de los alquimistas y el paradigma o el cuadrante mejor dicho del espíritu al final es el de la política porque el espíritu te da poder y te da poder sobre todo si desarrollas se hacen valer una ética individual a diferencia de la moral colectiva a las cuales nos quieren supeditar una moral colectiva que como está viciada por la ciencia y te han dicho que todo es relativo a través de Einstein tú te lo has creído y por lo tanto si la ciencia dice que todo puede ser relativo pues cómo no va a ser relativa tu visión de lo que es la justicia de lo que es la realidad una realidad que obviamente como las familias reales indican son reales a diferencia del resto que somos ficticios y son reales porque están en la naturaleza las cosas no están en nuestra inyección en nuestra final relación que podemos acordar las cosas son reales porque existen no porque nuestra mente a lo mejor no lo podamos desarrollar allí como en Arnia lo digo por todo el concepto que quieren hacernos ver en cuanto a desaparición de arquetipos internos como el género que quieren imponer ¿vale? es muy importante eso luego está claro, claro es que eso tiene que ver con esto que decías es que justo he pensado en eso cuando has dicho que nos hacen creer que todo es relativo yo he pensado en eso del género que estamos ahora ¿no? es bueno todo depende del color con el que se mire ¿no? y tú puedes ser lo que quieras esa es la principal idea ¿no? como que y encima puedes imponer tu propia visión al resto y el resto te tiene que hacer ¿no? un poquito de caso te tiene que seguir el rollo sí, sí te tiene que seguir el rollo entonces en esta cosmovisión que nos quieren imponer lo más importante es la voluntad la voluntad está relacionada con el espíritu en cuanto que es el que te hace realmente orientarte y creo que en esta sociedad justamente nos desorientan en todos los paradigmas y ámbitos para que no nos descubramos a nosotros mismos y recordar que el camino de la voluntad no se mide por los objetivos que alcanzamos es decir el héroe que emprende una batalla donde va a encontrar una resistencia absoluta el gran mérito es recorrer ese camino disfrutar ese camino más allá de buscar unos objetivos en cuanto a que tendrá éxito o no si los resignifica y los reencuentra y los puede llegar a comprender o realizar al final bueno no sé si es para todos este camino porque conlleva darte cuenta de muchas mentiras de volverte a reestructurar en ese nihilismo de Nietzsche tú realmente tienes que volver a crecer por ti mismo y bueno repreguntarte muchas dudas y sobre todo afianzar nuevas relaciones tenerse a uno mismo por eso es un desarrollo individual que sí que es verdad que después lo podemos hacer colectivo en un colectivo donde deberíamos encontrar un bien común en lo que se basaba la justicia como valor igual que tú tienes unos valores internos que te dicen que mentir está mal a lo mejor en ese relativismo moral impuesto a través del relativismo científico hay gente que dice es igual yo por los objetivos miento no pasa nada está justificado entonces una justicia que justamente justificar es empoderar un valor interno hoy en día vemos que la justicia legal que se imparte en los juzgados por ejemplo eso no es justicia ni en nada eso es legalidad legalidad comprada por unos políticos a expensas de unas entidades como son los bancos o las grandes empresas tenedoras de las deudas que al final están oprimiendo a todo el pueblo robándonos el bien más preciado como es el hogar donde podemos habitar y está en sus manos es de eso que se tiene que dar cuenta la gente de buscar esos enigmas que hacen descarrilar los paradigmas impuestos y a partir de ahí generar a través de un camino interno un bien común en esa épica individual que todos debemos recorrer pues nada Sandra yo para finalizar agradecerte mucho por el interés por la buena vibración la buena onda y también por la difusión que si te ha parecido interesante todo esto que estamos exponiendo no lo digo por hoy sino por todo lo que venimos también compartiendo como siempre para el que le pueda servir pues bienvenido sea así que también muchas gracias a ti Sandra y también gracias por buscar de alguna manera despertar tu alma y la de otros con ese programa de almas despiertas y el que quiera un poquito encontrar más información pues estamos en hermanos barea si eso la web las redes todo esto si nada repariamente tampoco el que quiera buscar un poquito más de información encontrarnos estamos en la plataforma hermanosbarea.tv si lo ponen así lo van a encontrar que por suerte los compañeros de esa plataforma nos hicieron nos dejaron estar allí porque allí no tenemos censura porque la otra plataforma así grande que tenemos es en youtube como hermanosbarea pero claro han desaparecido un montón de vídeos nos han cerrado un montón de veces el canal lo hemos tenido que volver a reabrir así que en youtube hermanosbarea y sobre todo ahora desde hace un tiempo estamos subiéndolo todo allí hermanosbarea.tv allí lo pueden encontrar así que muchísimas gracias Sandra espero volver a vernos en cuerpo físico en breve y en esta vida y en muchas más muy bien sí sí nos veremos pronto que ya sabes bueno ya te dije que estuvimos a punto hace una semana ¿no? fue eso sí hace una semana creo y no puede venir al final una semana o dos pero que sí que a la próxima vengo y si no os venís aquí a mi casa y ya está y comemos juntos perfecto queda recogido el guante Sandra así que muchísimas gracias a ti a la gente que nos va a escuchar y un beso enorme un beso gracias hasta pronto chau